¿Cómo les haces, hermano? ¿Cómo les haces? Hoy es domingo y tengo que ir rompiendo mi record ¿Cuál es el record? El record en comida Voy a hacer una comida épica Una comida monstruosa Una comida descomunal Esta vez va a ser un litro de helado de nieve ¡Dummit, baby! Un litro de helado de nieve y déjame, déjame que me haya que Un litro de helado de nieve y además me voy a zumbar cuatro sándwiches de aguacate con pollo y con salsa. ¡Déjame te enseño el proceso de cómo vamos a cocinar esta maravilla y todo va a caer right here So, momento de cocinar vamos con mis cuatro sándwiches ahí están los ocho panes estamos viendo ahí el pollo luego de este lado tenemos el aguacate y después de mis cuatro sándwiches no, todo termina abro mi congelador y ¡boom! un bote entero de helado comida épica, papá ya que esté lista te la enseño ¿qué creen? mis cuatro sándwiches están listos y yo más que contento no, la neta es que es la comida más grande que he hecho hasta ahora y estoy feliz un bote de nieve entero mis cuatro sándwiches y mi cocón loco aquí hay más de 2700 calorías ¡provecho! síganme síganme en mi en mi Instagram en mi Twitter ahí les dejo ¿quieres saber cómo comer así? y seguir bajando de peso suscríbete y sobre todo tener un bote sintonizado el ojo así es ¡hasta la próxima!